...te van a servir para tu carrera, para tu vida, que te la van a cortar. Claro. Porque casi son poderosos. ¿Por qué era secreta tu relación con Marcelo? Porque era secreta y bueno, nada. Eran momentos diferentes. ¿Pero él estaba en pareja? No voy a hablar de él. Aparte, eso ya es canal volver, eso ya pasó. ¿Te enamoraste de él? Pero en ese momento, en ese momento estaba bueno. Estaba buena la situación, era divertida. La pasabas bien. Es muy buena persona, muy buena persona. ¿Lo querés? Yo le tengo muchísimo cariño. Porque no se notaba hasta acá. ¿Por qué? No, no, porque parece que la mano negra en tu carrera era él, por lo que venías diciendo. No, no, bueno, él es especial, es muy buena persona, pero... ¿Y vos en estos momentos podés contar si quisieras con él? No, no tengo ganas, no tengo ganas. ¿Contar con él? Ah, contar con él, sí, obvio, sí, es una excelente persona, pero hay cosas que no valen la pena contar. Pero no te dejaba crecer, pero no te dejaba crecer. Eso no es de buena persona. Eh, es muy buena persona, Marcela. Bueno, por ahí se equivocó. No, por ahí se equivocó. No, porque me parece que es un tema que ya fue, un tema que pasó y cada momento tiene su momento, cada situación, su etapa, su época. ¿Y lo pudiste hablar con él a eso? Que por ahí te molestó eso. Muchas cosas hablé con él. Ok. Hablé con él. ¿Por qué él es hablador? Yo nunca le oculté absolutamente nada y cuando le tuve que decir algo se lo dije en la cara. ¿Y cómo reaccionó? Muchas cosas han pasado, pasa que vos sos muy chica, pero muchas cosas han pasado. ¿Cómo reaccionó cuando le planteaste los temas? Siempre muy bien, muy bien. Hemos hablado, yo he hablado, siempre he tenido un excelente diálogo con él. Por eso lo quiero, porque siempre le dije todo lo que me pasaba, todo lo que pensaba, pero todo, todo. Pero después volviste muchas veces del programa. Después del patinando. Sí, por eso, porque las cosas siempre quedaron... Hiciste bailando, hiciste reemplazo. Porque las cosas quedaron muy claras. Quedaron claras. Es una cosa que lo veo y ya la mirada, ¿entendés? Nada, no hay que hablar. Me pasa, no quiero ser yo la infidante porque yo sé la historia. Sí, por favor. La sé entera y me muerdo la lengua, obviamente, por respetar la confidencia de Marixa. Y lo que voy a agregar es... No lo odias a Tinelli, me te... No, no lo... Vos lo detestás. Yo te escucho en la radio con la nata, lo destrozás. Toda la mañana, toda la mañana lo destruís. No, ese hombre a mí me pone nerviosa. Vos te levantás y decís, oye, a Tinelli le voy a decir... No, 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 no. Son siempre críticas, vamos a decir, profesionales. No, bueno, pretenden serlo. Algunas son impiadosas, lo reconozco, pero me da bronca lo que hace. Me da bronca que un tipo que es el tremendo conductor que es y la tremenda estrella que es, haga las cosas que hace. Me da bronca. No, 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 no.